El gobierno de Michoacán confirmó que en la entidad opera una red de pedofilia, por lo que se han iniciado las investigaciones correspondientes. Se ha detectado, como ustedes saben, una red de pedófilos. Estaremos en contacto con la policía cibernética para ver en qué podemos coadyuvar nosotros. Nosotros no tenemos esa información, pero bueno, habrá que irnos a fondo en esa y en otros ilícitos, pero este es mucho, muy sensible, muy especial. Le pondremos atención especial. En relación a los señalamientos que se hace, hay una investigación que se está trabajando justamente en ello. Es una averiguación incipiente, no podremos precisar hasta tener más datos sobre la cuestión de la investigación y por la naturaleza misma de esos eventos, generalmente se mantiene en reserva. En entrevista en el encargado del despacho del procurador, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal ante la dependencia que le encabeza. ¿Es la procuraduría? No, las que se han trabajado exclusivamente en materias sexuales no van sobre ello, pero desde luego se considera, insisto, como una prueba de un indicio, una prueba indiciaria, en base a la cual nosotros vamos a empezar a trabajar para llevar la investigación. Aquí entendemos que también por la naturaleza, pues hay una cuestión de competencia federal, y estaremos en coordinación con la PGR. Destacó que en coordinación con la federación se realizan las investigaciones que partieron tras la difusión de esta información a través de un grupo de hackers michoacanos identificados como grupo anónimos. ¿Para la investigación? No, vamos a partir de ello, justamente en razón, entiendo que salió por ahí alguna nota periodística en ese sentido, en razón de ello, nosotros partimos como una prueba de indicio sobre la cual se va a trabajar a través del área, la agencia especializada en delitos sexuales. Según estos hackers, estos pedófilos tienen en su centro de operaciones en el centro de Morelia y brinda servicios al DF Guadalajara y Monterrey, alquilando y vendiendo niños menores de 11 años en precios que van desde los 4 mil hasta los 10 mil dólares. Con información de Sandra Sainz, informa Acuasar TV.